Buenos días y bienvenidos al Palacio Constitucional de Cartagena. Es para mí un placer poder daros la bienvenida a la ciudad y a este edificio que es la casa de todos y cada uno de los cartageneros. Buenas tardes a todos. Es un placer para el Consejo de la invitación a Cartagena y a la invitación a la invitación que presenta a todos los cartageneros y es como la casa de todos. Espero que en el tiempo que estéis en la ciudad podáis llegar a conocernos nuestras costumbres un poquito mejor, que los chicos del instituto que os han recibido con todos los profesores también se han ido partidos de esta experiencia que es única y desde la cual os tenéis que sentir muy privilegiados. Y por último me gustaría felicitaros porque sé que esta etapa de proyectos termina aquí con este último intercambio y sí que no quería pasar por orando ese primer concierto que vais a hacer en el que vais a participar todos de una forma muy colaboradora y que va a ser el primero que se haga a nivel internacional. Muchas gracias y bienvenidas a la ciudad. Daros las gracias por estar aquí, por venir a visitarnos a Cartagena. Si hace dos años alguien me hubiera dicho que estaría rodeado de profesores extranjeros trabajando en un proyecto común, habría pensado que estaba loco. Y en inglés y aquí estamos. Después de dos años de muchísimo trabajo por otra parte, estamos aquí. Yo solamente quiero ya, en nombre de toda la comunidad legislativa de Vies Mediterráneo, agradecer la acogida que siempre el excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena nos presta en todo este tipo de actividades. Hoy hemos tenido una magnífica Constitucional. Es nuestra concejala de Culejú y ha querido estar aquí para acoger este grupo de jóvenes, de jóvenes padres.